En este momento saludo al senador Daniel Ávila, del Partido Acción Nacional del Estado de Yucatán. Hola, buenas tardes. Sí, bueno. Buenas tardes, sí. Ya, ya lo escucho muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Mónica, aquí en la Ciudad de México, en la República. Un saludo a todos los auditores de Radio NEC 1490 y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le agradezco de antemano y desde luego que queremos saber de primera mano también respecto a lo que acaba de suceder en ese foro, en ese debate, en esa discusión, en la posición del PAN respecto a la reforma energética y acá los condicionantes. ¿Qué nos dice Daniel sobre este particular? Pues te comento, Mónica, que el día de ayer empezaron los foros de debate aquí en el Senado de la República en el caso de la reforma energética, una reforma constitucional. Estuvieron participando especialistas en la materia e invitados por el Senado de la República. Estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Juan Pardinas, Federico Reyes Heroles, en finalidades que dieron sus puntos de vista y sus comentarios. Y comentarte también que el día de ayer, también en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, diputados federales hicimos público la iniciativa de reforma constitucional de política electoral. Y entre otros puntos, estamos incluyendo en esta iniciativa la creación de un instituto nacional electoral con el que desaparecerían los institutos electorales estatales. Se creería un solo ordenamiento de carácter general, se encargaría de regular todo el desarrollo de las elecciones en todo el país. Adicionalmente, te comento que otro de los puntos importantes de esta iniciativa constitucional en el tema de cuota de género, se propone la obligación para que todos los partidos políticos o coaliciones registren al menos el 40% de candidaturas de un mismo género. Y esto, ¿a qué nos llevaría? A que se tendrían que integrar por candidatos propietarios y suplentes del mismo género a fin de evitar las famosas juanitas. Te comento, Mónica, que también otro de los puntos importantes en esta nueva regulación de las elecciones se establecen expresamente el rebase de topes de gastos de campaña, la utilización de recursos al margen de la legislación electoral, y esto como causales de inmunidad de la elección, sancionando además al candidato ganador con la prohibición de competir en el proceso extraordinario. Entre otros puntos está también Mónica, que estamos proponiendo que la jornada de las elecciones generales y locales ahora se realicen el mismo día, es decir, sería el primer domingo de julio de cada tres años, que se deberá estar llevando la elección tanto federal como en los estados de la República, en los periodos, las duraciones de las campañas federales y estatales. Estamos proponiendo en esta reforma 90 días en el caso de la elección presidencial y de gobernadores, y 60 días en las elecciones intermedias, que serían para diputados locales, ayuntamientos y diputados federales. La ratificación del gabinete, en el caso del secretario de Relaciones Exteriores y del Comisionado Nacional de Seguridad por parte del Senado de la República, y en el caso del secretario del Sede y Crédito Público, por parte de la Cámara de Diputados, Mónica, está también en materia de reelección. En el caso del Senado, solamente se podrán reelegir hasta por una ocasión. En el caso de diputados generales y locales, se podrían reelegir hasta en tres ocasiones, es decir, hasta por un periodo máximo de 12 años consecutivos. En el caso de los ayuntamientos, podrán ser reelectos hasta por un periodo máximo de nueve años consecutivos. Lo que estamos previendo es que el propio ciudadano tenga la oportunidad de que si hay un presidente municipal, un gobernador o un presidente de la República, que esté trabajando bien, tenga el poder el ciudadano de decidirse o se va. Estos son, de alguna manera, los puntos principales de esta reforma político-electoral que estamos presentando aquí en el Senado de la República como Cámara de Origen. Es muy importante, Mónica, porque, como tú recordarás, también es Cámara de Origen en el Senado en el tema de la reforma energética. Ayer el presidente Gustavo Madero nos decía a los medios de comunicación que nosotros vamos por la reforma energética, pero antes tiene que salir esta reforma político-electoral. Claro. Mira, y precisamente sobre eso, Daniel, precisamente sobre ese asunto del condicionamiento, tenemos también aquí en la línea telefónica ya al senador Armando Ríos del Partido de la Organización Democrática sobre la reforma política. Vamos a estar comentando a los tres. Y desde luego, Daniel, pues fue un excelente síntesis de todos aquellos puntos que son tan interesantes y que obviamente tendremos que darlos a conocer nosotros aquí a este nivel. Senador Armando Ríos, buenas tardes. Un saludo, un saludo al senador Armando Ríos, cícero del Estado de Guerrero. Ajá. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes y mucho gusto estar contigo en tu programa, con tu auditorio y, obviamente, con mi amigo Daniel. Mucho gusto. ¿Qué sucede cuando se ve mucha desproporción en las fuerzas argumentales y el partido de la Revolución Democrática toma una determinación? Esto sobre los foros en cuanto a la reforma energética. Bueno, sin duda alguna, a mí me parece que un tema tan trascendente como el de la reforma energética requiere, frente a la sociedad, frente a todas y todos los ciudadanos, pues la mayor discusión, la mayor amplitud y transparencia en la discusión. Y, desafortunadamente, al sentir nosotros que dos foros, pues tenían, digamos, un cierto sesgo que estaban más cargados ante gente que, pues tiene una opinión plena y claramente definida en torno a lo que ha planteado el Partido Revolucionario Institucional, pues nos parece que no tiene mucho caso y de lo que se trata es de contrastar visiones, de buscar las mejores opciones que se tengan. Y que se tengan siempre, obviamente, poder tener un debate comparativo, donde haya distintos puntos de vista, reflexiones, opiniones, pros, contras, amenazas, oportunidades. Bueno, al final del día, ilustra mucho mejor el debate y permite, en un tema tan trascendente para el país, pues tener mejores decisiones para la ciudadanía, mejores decisiones para las generaciones futuras. Y creo que, en ese sentido, fue el motivo que nos llevó a decir que no participaríamos en esas metas, toda vez porque las sentíamos con ciertos dados cargados, que nos parece inoportunos en este momento, el tema tan trascendente para el país. Senadores, acá en provincia, donde también se cuestionaba, de pronto se pudiera pensar, se pudiera pensar con la izquierda y la derecha, el PRD y el PAN, para darle palo al PRI, ¿verdad?, al gobierno, así de una manera totalmente superficial. Sin embargo, yo creo que se daría discusión para esto. Y en cuanto al PAN, ¿qué tan ético resulta el decir primero lo que nos interesa en lo electoral y después le entramos a lo que a ti te interesa en lo energético? ¿Cómo ven? Bueno, yo me comentaría a recerme lo que opina Daniel. Yo creo que en el tema, digamos, democrático, no es reciente el hecho de que el PRD y el PAN puedan tener visiones compartidas. Yo creo que desde los tiempos gloriosos del triismo totalitario, era clara y evidente la visualización compartida que teníamos ambos institutos políticos respecto a los avances democráticos que se requerían. Y hoy, con el tema de reforma política, pues se vuelve a encontrar un área de trabajo común, un área de compartir visiones y un área, obviamente, de ejercer un contrapeso frente a un prismo que desde mi punto de vista quiere regresar con una lógica, pues, más unilateral, más vertical, más autoritaria, como nos dejó acostumbrados durante muchos años, pero que obviamente no queremos que regrese y que, junto, estoy convencido, en este caso, el PAN con PRD, pues, vamos a evitar. ¿Y Daniel, qué me dice? Yo coincido con el senador Armando Ríos Pizzer, creo que hay muchas coincidencias, tanto con el PAN con el PRD, en el caso de la reforma político-electoral, y también en el caso de la reforma energética, creo que sí hay muchas coincidencias en la iniciativa que presentó el PRD, conjunta, de alguna manera, con la iniciativa que presentó el PAN, hay varios temas que coincidimos, y, pues, aquí algo muy importante, son dos reformas constitucionales que requieren las dos terceras partes del Senado de la República, por eso, de alguna manera, Mónica, el condicionamiento de que salga la reforma político-electoral y después salga la reforma energética, y yo coincido con Armando Ríos Pizzer, que además de los foros de debate que se están realizando en el Senado de la República, también tendríamos que escuchar a las ciudadanías de México para ver qué piensan de esta reforma energética, qué opinan de la reforma energética en el que se están discutiendo aquí en el Senado. Sí, justamente ese era el siguiente condicionamiento, eso será después de un breve espacio. No se me refiere, la pregunta es precisamente sobre ese punto, cuando volvamos de este breve espacio. ¿De qué manera se comprometen ustedes para que de manera activa toda la República interesada en el asunto pueda participar en los debates? ¿Regresamos en un momento? ¿Me esperan ahí? Sí, por eso se va a apuntar. Adelante.